Bailando, gozando, bailando, gozando ¡Eso, vamos Pamela! ¡Eso, vamos Pamela! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Rito! 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 Como vayamos, si eres peo o...? No, no, por mí es un poquito. Papi, no se fermo o no? Estaba medio loco. Si... Yo cuando bailo, voy en el Doreal. Tú es que te va bien, tú. Ya la es así. Tranquilo. 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 Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera. Saludos para Lucio Lapa. Para la muerte linda de Yana Cancha. Eso. Oye. Tancanaico sangriento. Eso, 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 eso. Eso, 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 eso. Yana Cancha. Yana Cancha. Yana Cancha. ¡Gracias! Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera ¡Eso! ¡Rico! 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 ¡Rico!